Quiero saber cómo se le están pasando hasta el momento. I want to know how's everybody doing so far. Everybody doing good. Excelente, estamos a punto de comenzar. Y bueno, el siguiente participante de Next Contest. Él es el campeón. Es uno de los campaneros Panamericanos, el actual. Actually, right now he's the champion in Panamerica. Panamericano. Y bueno, les voy a presentar a él. Él viene de Perú. He came all the way from Perú. Así es que recibamos con fuerte aplauso a Johnny Aguilar. Y ahora sí, todos nos van a ayudar a contar. Se viene con un flair increíble. Mano arriba con tres dedos. Countdown, conteo regresivo. Y decimos en We Stay, 3, 2, 1, 2, 1. Estamos transmitiendo en vivo. Estamos con el streaming en vivo por internet. Vamos, Johnny, eh. Se nos viene Johnny Aguilara Pasa. Compartiendo en su gran slam, su primer gran slam también Johnny Aguilara Pasa. ¡Divino quedó! ¡John Aguilara Pasa con todos ustedes! ¡Wow! ¡Wow! ¡John Aguilara Pasa en Diver! ¡Aspanio del Flair Latino! ¡En órbita! Increíble, Johnny Aguilar. ¡Hey! ¡Joni! ¡Oh! ¡Increíble lo que estamos viendo con Johnny Aguilar! ¡Adentro! ¡Dale, Johnny! Tom Dyer está filmando a Johnny Aguilar en el pasa ¡Increíble! ¡Slow! ¡Golá! ¿Quién le ayuda a Johnny con las palmas? ¡Palmas! ¡Estoy transmitiendo, amigo! ¡Yo te mando para los dos fielos! ¡Yo! 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 ¡Joni Aguilar! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡John Aguilar! ¡Amaza! ¡From Perú! ¡Tres minutos! ¡Ah! ¡Otro de los que tiene grandes posibilidades de llegar a la final! ¡A la mitad de su performance! Dos minutos y medio. Dos minutos y medio. ¿Qué dices? ¡Hey! 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 ¡Venga! ¡Johnny! ¡Oh! 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 ¡Enloquece a la gente! El señor Johnny Aguilara pasa. Un flair increíble de la mano de los amigos de Perú. La verdad, un nivel muy, pero muy alto. ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Shake it! ¡Un minuto y medio! ¡One and a half! ¡Johnny! ¡Un minuto! ¡One minuto! ¡Oh! ¡Ah! Increíble el nivel de Johnny Aguilar. ¡Venga! ¡Adentro! ¡Peruano! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que se escuche ese grito peruan! ¡Scream! ¡Johnny! ¡30 segundos! ¡Oh! 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 Aguilar, pasa con todos ustedes.